Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo ver la foto de perfil ampliada. Bien, si queréis empezar a seguir a una persona o no sabéis si es la que vosotros pensáis y queréis ver la foto de perfil ampliada, hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Veréis que es muy sencillo. Para ello haremos lo siguiente. Vamos a buscar un perfil que vosotros queráis. Por ejemplo, podemos encontrar un perfil como este de aquí. Y si queremos ver la foto de perfil ampliada, primero deberemos ver la historia y ahora mantendremos pulsada la imagen de perfil y ya se nos va a abrir. Como veis, ahora ya está bastante ampliada. Podréis hacer zoom para verla mejor. Así que nada, esto es todo. Si tienes cualquier otro problema, cualquier otra pregunta, no dudes en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.